Lamento lo que está pasando. Se recuperará. Ya verás que todo volverá a estar bien. Lo lamento, Hugo. ¿Saben algo, querida? Mi hijo muere, Kokan. Nehmet lucha por su vida. ¿Quién le hizo esto? No sabemos. ¿Pero cómo está él? No lo sabemos, no sabemos nada. Está bien, deja de llorar, mi amor. Estoy aquí, tranquila. Tranquila. Lo lamento mucho. No, no. 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 Gracias.